Los tengo que sacar de la pokebola primero Miren que guapo el árbol este Me voy a hacer como un mono, yo voy a trepar ¿Cómo me encuentra alguien aquí arriba? Es imposible Bueno, si no me mato solo, ¿no? Claro Guau, cuánta selva aquí, ¿no? Venga, ya se pueden romper las cosillas Las cosillas ya se pueden romper A ver, salta, salta, salta En 10 segundos En 10 segundos me pueden matar En 10 segundos me pueden matar Y esto va a ser Un tema de A ver quién aguanta más Yo voy a aguantar más A ver, me voy a intentar ir Hay agua, hay agua Hay agua El que me encuentre aquí Encima de este color Es que no me puede encontrar nadie Voy a intentar durar lo máximo posible Ellos seguramente Están viendo la segunda guerra mundial ahí Miren todos los que se murieron ya Es impresionante Y yo cada vez me voy metiendo más dentro de la selva Me voy a encontrar un león de esto y me voy a matar Todo el mundo haciendo todo el spam ahí Ya está Ah, me mato solo Es que me voy a matar solo Me mato solo y me mato solo Y me mato solo Ah, que hay uno ahí Hay uno ahí Pero que hace aquí ese Miren y hay uno allá volando Con unos truenos en la cabeza Pero esto que es Esto, no Esto no puede ser Me tengo que hacer Tengo que hacer una espada o algo de eso Tengo que buscar Tengo que buscar madera A ver Vamos a buscar la madera Venga, déjame subir No estoy para regalar tiempo aquí Joder, mira toda la gente como muere, tío Ay, mi madre Que yo voy a ser el próximo No puede ser Ok Esto era así A ver si me acuerdo cómo era Porque aquí tienes que ir poniendo tú Los rollos como Ok Oh, un cochino Un cochino Lo siento Pero te tengo que matar Ven pa' aquí, cochino Yo no mato por matar Por hacerme un abrigo de piel, eh Yo mato porque Necesito comer Te quieres morir Que te estoy dando con madera en la cara Gracias, señor Oh, comida Ay, que me voy a morir Come, come, come ¿Cómo se come? Ah, vale Bueno Ahí hay otro Tengo que ir a matar a esos Mira esto Está todo el mundo muriendo Y yo aquí Matando a cochino Venga, venga, venga Muere, muere, muere Muere, muere, muere Antes que te vea alguien Esto es muy peligroso Te quieres morir ya Que me estás perdiendo Haciendo perder el tiempo aquí Me hago un poco Lagueado Lagueado Con el tema de los truenos Y todo eso Pero bueno Es el primer capítulo que hago El otro personalmente Lo voy a intentar mejorar Además con todo el asesinato Que se está haciendo por ahí Es normal Ok Y ahora como era Para hacer un Algo así Pa, pa, pa Ah, ok 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 Chau Chau